Hay acontecimientos importantes al margen de lo que pasa allí, que es la crisis humanitaria, los bombardeos israelíes que continúan, se reportaron cerca de 50 muertos durante la noche de ayer como consecuencia de los bombardeos constantes que Israel está lanzando sobre Gaza, la crisis humanitaria que existe. Hay, además de esto, acontecimientos geopolíticos que se están produciendo. Particularmente, ya quiero llamar la atención sobre dos. Por un lado, la reunión que inicia, creo que hoy, ¿verdad, Freddy? Entre Putin y Xi Jinping. A las 9 de hoy llegó Putin a China. Eso es un acontecimiento importantísimo en el proceso geopolítico que hoy se vive. China, Rusia también, pero sobre todo China es un actor fundamental en este proceso. China mantenerse en un ambiente de neutralidad como se ha mantenido hasta ahora en el conflicto Israel-Palestina puede ser, tal vez, el último gran mediador que le quede a este proceso, en el cual la situación, contener que no se salga de control, es el único objetivo geopolítico ahora mismo. Se sabe que la situación de conflicto en Gaza se extenderá por un tiempo, que habrá una crisis humanitaria, que Israel va a atacar a Hamas, que ahí habrá una situación muy compleja desde el punto de vista militar. Las operaciones militares serán costosas, no solamente en dinero, sino también en vidas de lado y lado. Y la tarea es limitar, mitigar el efecto en los civiles inocentes. Y esa es la labor de la comunidad internacional. Se está trabajando en esa dirección, Estados Unidos, Egipto y varios países trabajando en esa dirección. Ahora, el otro trabajo es contener la crisis, que no salga de ahí, que no se involucre en otros países, que no se involucre en Siria, que no se involucre en Irán, que no afecte a las naciones del Golfo Arábico. O sea, ahí es que está la tarea. Entonces, China es fundamental ahí, como la India, Rusia también, pero China e India por su capacidad y su tamaño económico son esenciales, sobre todo por su impacto en Asia. Y, por otro lado, la influencia determinante que tiene Estados Unidos sobre algunos de esos países árabes también. Y de ahí las otras importantes reuniones que se producen, y es el viaje de Joe Biden, ya no Blinken, sino el mismo Biden estará visitando Siria, Jordania y... Va primero a Israel directo. Israel directo, pero luego va a Jordania y a... Y a Egipto. Y a Egipto, Egipto, otro país donde está también negociando la crisis humanitaria. Entonces, ahí tiene esos elementos. Evitar que Jordania se involucre en un conflicto armado es fundamental y canalizar esas facilidades humanitarias que solo Egipto hoy día está en capacidad de trabajar por el paso de Rafá, que es ahora mismo la única salida que tienen esos dos millones de inocentes que están en Gaza, de ver dónde se meten con sus vidas, en lo que este conflicto se profundiza y quién sabe dónde termina. De ahí la importancia de estos acontecimientos que se están dando en las próximas horas para tratar de evitar lo que es realmente peligroso en este conflicto, que es la escalada. Que es que hayan otros países que se involucren, sobre todo la participación de Irán, sería muy preocupante, o de Jordania, Líbano, Siria y otras naciones que están en el aspecto fronterizo de Israel y que si reciben presiones de sus ciudadanos, sobre todo si las imágenes que continúan saliendo de Gaza, de palestinos masacrados y muertos y realmente un gran humanitario, continúa presionando en sus sociedades y esas manifestaciones que estamos viendo, se continúan multiplicando y entonces ya se dan presiones diferentes y acciones que pudieran complicar la guerra. Así que dale seguimiento al resultado de estos encuentros que inician a partir de hoy. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Pero importante la neutralidad de Rusia, de China, tanto en lo de Ucrania como en lo de Israel. Lo de Ucrania no tanto. Sí, sí, le advirtieron y no sé si por la advertencia, pero China se ha mantenido tranquila, ha querido la pacificación en Ucrania y Rusia. Y puede ayudar. Y más en esta coyuntura de que se complica por otros sitios, puede generar más presiones a Putin, mi amor, eso no es por aquí, que se nos está descomponiendo el mundo y el chino es lo que le interesa vender. Y mientras hace negocio y en un mundo descompuesto no se vende nada. Por eso son tan grandes hoy. Miren, pues aquí hay una comisión de la Organización de Estados Americanos. Oye, pero llegó rápido esa comisión. Yo no había visto cosas tan rápidas. Tenían la maleta hecha. O sea, dale impresión. Esa gente vieja, esa gente de Marta había hecho hace rato. Y se ven empacar cuatro sacos en un carrilón. Porque allá ya se está poniendo un poco frío allá, entonces le gusta el calorcito de aquí. Da mi impresión como que hay una situación de la magnitud de lo de la franja de Gaza e Israel. Esa gente vieja, es una situación de la franja de Gaza y Israel.